Pasa la yesca que quiero fumar, dame la pocha y lo voy a prender Esta noche yo me voy a vacilar, para tu notita por te vender Pasa la yesca que quiero fumar, dame la pocha y lo voy a prender Esta noche yo me voy a vacilar, para tu notita por te vender Hoy me desperté, con una gana irremediable de beber De dar la vuelta al mundo sin salir de la caleta Allá afuera me llaman, digo que caigo a las 10 Con todo mi combo, mi combo de los de 3 Entramos un saludo y uno siempre pa' la set Directo a lo que vinimos, unos vinos touché Se vacilan los temas, temas que ya no me sé Se prenden uno y el humo se siente en el ambiente Complicado que de nuevo ha tomado, este loco no valora lo que tiene al lado Ya pelado y nada, un tabaco pa' la traba Bebiendo en la entrada, se venden entradas De tres coronando en la jugada Me voy y me prendo el blunt, pongo música de nuevo Sentado en el sillón, mi negra lo prende y voy No sé, pero dime tú, para dónde voy Vamos a beber y ver dos que tres El concierto ya inició y ni siquiera ensayé Me colgué, no sé ni cómo llegué Pero como me voy, me preocupo después Madrugada, la bloquera y traba Tombos por la calle, los sapos fijos en la ventana Y te he estado y loco, con mi ron y coco Como si fuera poco, de nuevo me coloco Pasa la yesca que quiero fumar Dame la focha y lo voy a prender Esta noche yo me voy a vacilar Para tu notita, por te vender Pasa la yesca que quiero fumar Dame la focha y lo voy a prender Esta noche yo me voy a vacilar Para tu notita, por te vender Pasa cera Córdoba H advancement Hie 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 ¡Hie Hie 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 Estre